¿Qué es lo que se busca con este tipo de encuentros? Instalar el tema entre aquellos que son actores directos del desarrollo, empresarios, trabajadores, que tengan que ver con cada una de las áreas, comercio, industria, en este caso turismo. Y a su vez poderlo proyectar y transmitir de una forma que llegue a todo. Aprovechando todo esto que hemos aprendido en pandemia, de utilizar la tecnología para que estos diálogos salgan en directo por las aplicaciones que casi todo el mundo tiene. Y a su vez generar la discusión. Yo estoy seguro que después de esto hay gente que queda con dudas y va a acercarse a preguntar. Las empresas de turismo que se involucren y que pertenezcan a la asociación turística. Estoy seguro que alguien que lo vio va a preguntar, ¿cómo hago yo para engancharme? ¿Un gastronómico anda a saber? O un inmobiliario, no sé, pero busca provocar también. También la presencia de los operadores turísticos, representados por la asociación turística de Canelones. Sí, queremos que crezca. Hay nuevas ganas, hay gente que si bien estaba vinculada, hay un entusiasmo por hacer crecer esto. Por supuesto que nosotros reconocemos que hay mucho de sol y playa en la oferta, pero de a poco yo creo que el turismo de bodega, el turismo rural, se va a ir incorporando o van a ir nutriendo esa institución privada que nosotros, así como las ligas, las versiones comerciales, nosotros queremos potenciarla, esta también. La interlocución es mucho más potente y la coordinación es mucho mejor, a partir de una eficiente asociacionismo.